T1 contra TopiSport T1 debería ganar a TopiSport Y la otra llave es Genji Flight Quest Chicos, que sea Una carrera caballerosa para todos Genji le va a ganar a Race Quest y le va a tocar contra T1 Y los Genji son como la quintonita de... Ustedes saben que mañana juega KaleG contra Lazna La casa Genji Mañana juega Elliot Contra... La casa Genji Que más juega Quien es más de KaleG, Elliot, Julio Tito ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Era medio? ¿O a DC? ¿Sincro esa hueá no son unos relojes? Ay, pero qué chiste ya, hueá ¿Y Billy Billy gana o no? ¿Por qué te paraste? ¿Se salen en dos ruedas? No se empujen, po huevo ¡No! Los hueones Oye, das en conche de tu madre Pero si yo no te choqué, hueón Ah, partiste chocando el toque, perdí Yo quería pasar nomás, hueón Cáete, hueón Cáete, hueón Chao Disculpa a doque, estamos sin querer Ay, está mojado el piso, chiquillo No, que de noveno, hueón ¡El chiquillo! ¿Voy en la diana? ¿Entró? ¡Ooooh! 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 ¡Se entierabó loco también! ¡Está todo lo bien! Está en la partida, hueón Yo Holyfoot voy drogao ¡Ooooh! 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 ¡Hay un post en la carrera! ¡Ooooh! ¡Me sacó del mapa el poste! ¡Ooooh! ¡Sí, hueón! ¿Hay poste? Sí... ¿Usted sabe que dijo un poste a otro poste? ¡Holyfoot, perdóname! ¡Postate bien! ¡Ooooh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ooooh! ¡No! ¡Locura! ¡Holyfoot! ¡Me fue a la chucha! ¡A mí me pasó lo mismo! ¡¿Qué le dijo la valvera al sol?! ¡¿Qué hueón?! ¡Me tocó el punto, hermano?! ¡Pero si toqué la hueá, Julián! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Permiso! ¡Permiso! Lo siento que estábamos con siete placas, Mau! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Permiso trené! ¡Frené! ¡Ya es pronto! ¡Ooh mío! ¡Permiso! Se lo hiciste con SoulKey, se lo ganó. ¡Pabro, bestia! Se hace el 1. El estudio de la casa. Los huevos 1. Los huevos 1. No, ¿quién maricó? ¡Yo lo vi, te llevo! ¡Tú, 1! No, caí bien. ¡Oh, jajajaja! El mío se hace como que no hizo nada, güey. Parece que te están insultando. Eso pasa por mandados, acuayonadito. ¡Oye, bestia! ¡Oh, Edgar! Me asustaste, güey. ¡Chamos que agarra al Dacio! No, yo todo grito. ¿Al Dacio? ¿Por qué? Perdón, al Dacen. ¿Y yo por qué? ¡Ah, listo! ¡Chul! ¡Vete pa' su caja! ¡Al Dacen! ¡Al Dacen! ¿Quién regaló su? Eh... ¿Cuál ha sido el Dr. Asperger que ellos regaló? ¿Cómo? Gracias, amor. Eres cocinero, vi en Estados Unidos. Mira, yo conozco a mis viewers por fuera. Bueno, y bien, y yo soy un cirujano. ¡Pero puta! Dios unión dijo hoy día, hola, estoy viéndote de Rusia con mi bolola. ¡Qué entreete, güey! Sí, hay gente que vive de otro lado, ¿verdad? Hijo, güey, no sé. ¿Qué pa' la casa? Dijo, previé, eso no va a tu tushka. Y se usa un gorbo, manda un vodka de regalo. ¡Sí, güey! ¿Cómo se llamaba Ivano 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 Ivano? ¡Ivano Ivano Ivano Ivano! ¡Jajajaja! 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 Era de la KGB. Esta, güey, por qué no... ¡A la más lenta el autofullado, güey! ¿Por qué tenés que...? ¿Por qué en volado soltaste el acelerador, polla? ¡En volado! Es que el lujo capaz que te genera y te arrelatiza esa, güey, ¿o no? ¿Va ahí primero, César? Sí, iba primero. Sí... Ah, ¿por qué tienen el calzado? ¡Perdón! ¡Oh, güey! ¡T 沒有! No querían votar. Pa adelante mío. El doquito. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Conchito mare casi tocóitó! No te voy a empujarse, será que después no llorís, güey. ¿Cómo me cagás ese pants? ¡Hiría primero, güey! ¿Il Posta te viene? ¡Ah, Posta de conchito mare! ¡Aaah! ¡Ya quiero puro morder una corneta, güey! Una corneta... ¡Uy! ¡Pero...! ¡Ab incumbentatgeano Sylme alcuni! ¡Ey link le da lo vi, güey! La puta madre... Pero va a llegar después de un cuarto y nos va a culiar. ¡Qué nervios, weona! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Oye, ¿por qué...? ¡Pero cómo no marcó el punto, weón! ¡Pero sale! ¡Reparece, weonao! ¡Eso estaba asiento! Sí, yo también, Nico, weón. Esa wea es culpa el Dazen y estas carreras que pone, weón. Tampoco me lo marcó y pasé por arriba. Weón no lo marcó la wea, hija de puta, weón. Hoy el mapa, weonao, mal hecho, hermano. Mal el mapa. Mal el mapa. No lo hace, weón, que arreglo la carrera. No, no. Dislike. ¡Dude, es mío, deslikes a esta, weón! No, no, pero Dazen. ¿La acabó? ¿Por qué cómo me volteé? Solito te volteaste. No puja a tu amigo, Dazen, hermano, es tu amigo. ¿Cómo lo hace repósito, weón? ¡Si te tepiáis, weón! ¡Ah, si esta weón para el inicio, weón, mentiroso! ¡No, si lo veo tepiárselo, un IPOD eclip! IPOD eclip toda la weón. Mentiroso, mentiroso, hermano. ¿Qué es esa cosa que dicen ahora de ahí VOD weon? Es obvio que es VOD, si estamos todos streameando Si, pues weon Y la entera está ahí todo loco, Julio Cheta, weon Esto es la esquizofrenia Uy, no quiero nada Te dio a hacer con tu intención Yo no te importa nada Oh, Dassen eres un maricón, weon Es verdad esa wea, es verdad esa wea Nooo ¿Qué, qué, qué? Me caí yo, weon ¿Por qué estás botando los weones? ¿Qué, qué, qué? Buenas choripán Farmeando ¿Quién es morado? Oja, oye, viente César Palucho Sí, 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 ten cuidado, ponete al lado Dassen, actualmente voy muy rápido, así que te va a pasar a mí Tranqui, nomás, pasa nomás Vale, papi Respetado, mira cómo se respeta todo Nuestros nombre empiezan con la misma letra, así que hay que respetarse ¿Cómo juega? Ay, te voy a pasar, permiso Soy horrible, soy horrible Agarra la corneta con servilleta, el 12 ¡Jajaja! ¡Educadito, educadito! Bien educado Bueno, Flippy Flippy, mi gomita favorita ¿Les gustan los Flippy? No, Flippy los Flippy Andrégan ¿Pero blanco, azul o blanco y negro? Colo, colo Blanco y negro, colo, colo, hermano Blanco y negro Y los blanco y rosados también, son ricas Hay uno rosao ¡Rica! ¡Chimo! No, dijo el mafla Cuidao Me lanzaron pa... ¿Ah? ¿Qué? No, buen cierre ¿Cómo? Chau, güey ¿No? ¿Cómo, güey? Una expresión, una expresión ¡Jajaja! ¡Jajaja! El Nico y gacho ¡Jajaja! 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 ¡Pero Nico, ¿por qué hace eso?! ¡Ah, Dilantero! ¡Jajaja! 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 ¿Yo qué? ¿Estoy primero? Estoy primero, sí En modo... En modo Diablo En modo Zen, güey Gracias a Flippin En modo Zemen Te quiero Flippin Ya, pero... Willy Zemen, ¿es el de la tele? Willy Zemen, sí No, Zemmler ¡Ah! Zemen Vale, vale, vale Vale, vale ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡El punto! ¡Jajaja! ¡No! ¿Qué tenía que ver? Quería agarrar el punto nomás Quizás quisiera en el cementerio Y ya no quiero ver el video No, en el cementerio Se dice cementerio Yo no quiero ver Hubiera ni un T, güey ¿Agarraste el punto atrás, 12? Sí Me acuerdo que iba ahí a... Moría ahí a... ¡Cuidado, 12! ¡Jajaja! ¡Nalgo hace el deal! ¡Nalgo hace el deal! ¡Estás seguro, güeyon! Hoy no me agarró el punto ¡Te ponís nerviosa! Puede ser Estuviste nerviosa Mira ¿Qué decía Lilda? ¡Oye, Doc! ¡Ya amo! No puedo hablar esta mierda Para gozar Para gozar Dos 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 Cabro, ¿se acuerdan del baile de la Micaela? Ah ¿Qué? El baile de la Micaela El de la... ¿Cómo se llama? El de la doctora Apolo El de la doctora Pollo Pollo, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene? No sé El baile de la Micaela ¡Noooo! 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 ¡Me pasaron... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Con el rebufo! ¡Noooo! 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 Nooo ¡Oye la gente se soltó! Ya Carrera pues es un race Es una carrera Y la ultima cual es Dazen? También También es carrera Después podríamos jugar un parkour ¿Có verdad hay gente? Son moderadores del GTA ween Atropellar Atropellar a los muchachos ¿Pusiste parkour? No este no es parkour ¡Cuidado ya hermano! ¡Cuidado que hay wees que lo hacen cagar a ustedes! ¡Uuuu! ¡Aaah! 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 ¡Me monté un weón al Edgar! ¡Oye está! ¡Oye locura al inicio en todo caso! Hay que tener cuidado ahí ¡Inicio locura! ¡Psss! Edgar por favor cálmate ¡Pues! ¡Pues! ¡Me aflojé! ¡Qué bala ahora! ¡He hecho cara delantero! ¡Uuuu! ¡Cuidado no se hagan cagar chiquilla! ¡No! 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 ¡Echo es un bastardito! ¡Oh! ¡Para primero el 12! ¡Hum! ¡Aquilerno el 12! ¡Hum! 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 ¡Cuidado! ¡Hum! Concha la lora, no se choque Cuidao, cuidao, cuidao Dilantera coleado ¡Dilantera! ¡Dilantera! ¡Pintátelo por el equipo! ¡Pintátelo por el equipo! ¡Pintátelo por el equipo! ¡Por el cuadrilátero entero! ¡Cuidado, cuidado! ¡Endereza mi GR! ¡Endereza, compadre! Bueno, no se puede ir contra delantero ¡Nunca pierdes como de Grefg! ¡Me escude! ¡Oh! ¡No! El Dilan, no frenó para puro chocar. ¿Vamos a pensar que era tan importante? ¡Calmao! ¡Oh! ¿Viste ya? ¡Así son! ¡Así somos! ¡Ay! ¡Se viene! ¡Oye! ¡Dos se vayan a caer para la caga con la foto! ¡Ay! ¡Así era mando él! Sí se me... ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Épico! No, pero no, no, los dos no. A los dos no, sí. Sigue zapeando. ¡Cayeron nomás, Nico! ¡Nee! ¡Sí, exacto! ¡Ju, ju, ju! ¡A los cayeron, güey! ¡Abrete ahí de la carrera, güey! La velocidad, güey. Sí, hasta abrí. Es que es más corta, güey. ¡Ocho de tu madre! Perdóname, bestia, güeyón. ¡Oh, güeyón, güeyón! ¿Qué te lo montaste, güeyón? Yo no sé por qué ponen obstáculo, hermano, güeyón. ¿Viste que uno queda mal ahora? Sí, cierto. Igual el güeyón pone como todo el medio de una carrera, culea. ¡Oh, no! ¡Más encima, vamos! ¡Qué, güeyón! Vamos, último. Seguimos perjuicando, güey. ¡En vida, culea, hermano! Envidiados, Andrés. ¡Eh, la cagó! ¡Oh! ¿No hay pensado en correr mejor? ¡Correr, me la paja! ¡Correrse mejor! ¡Pero me avanza el hijo bajón! Papi, yo soy Yomo. Me dan a matar. Otro poste. ¡Dola, dola, dola! ¿El dogma primero? Increíble, quedé último. ¡Uno, bellete! ¡La cagó! Yo soy Yomo, me dan a matar. Con mucho respeto, ¿ya? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me tiré como un misil! ¡¿Qué era el plato?! ¡Me tiré como un misil, amigo! ¡Perdona, amigo! ¡Perdona, amigo! ¡Esta es mi infancia! ¡La cagó, el cuñado loco! ¡Ahí es! ¡No sé cómo pibar esa curva! ¡Poste, culiado! ¡Está la mitad de la calle! ¡Pero se destruye! ¡No te hace nada! ¡No, güey! ¡Ay! ¡No! ¡No, nos hagan cagar, hermano! ¡No! ¡Está cagé! ¡Me agarré el turbo! ¡Ya pido los dos pegaditos! ¡Sí, sí! ¡Niko, voy por dentro! ¡No quiero chocar dos! ¡No, güeyito! ¡No, güeyito! ¡Oh, cabrón! ¡No! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡El delante mío! ¡El primero! ¡No! ¡No perdí el segundo lugar por chocar esa... ¡Por chocar esa! ¡Te pusiste a pelear por dos! ¡Uuu! ¡Talz! ¡Wences a TVO te la transportaste todavía, güey! ¡Niko, contigo! ¡A ver, con el tracen! ¡Pasa nomás! ¡Quié! ¡Rere! ¡Cuidado, Riga! ¡Perdóneme, Donescar! ¡Donescar! ¡Donescar! ¡Usted okboltamos un salmón al macho! No, no! ¡Qué mala hora! ¡La delantero! Me cago Kid, me cago Kid Por el cuadril lateral entero Ya Cesar, después sin llorar, la estoy pasando horrible wey así No, pero te reiste po Desafío delantero A un protagonista de pichangas ¡Está Julián el parado 12! Julián el parado Cuidado que gasta 13 ¡Dilantero, chiste, madre! Vaya, cae el dilantero Me ha cagado Estás entero pegando Mark ¿Viste 12? No, pero aquí estoy Mira, mira para atrás Mira el retrovisor ¡Dilantero! ¡Dilantero! Mira, mira el retrovisor ¡Chao! ¡Monica! ¿Quién está acá, hombre? ¡No! ¿Lo vas? ¡Lo vas a hacer? ¡No! ¡Ah, qué felicitas! Cuidado con el rumbo acá ¡12! ¡No, wey! ¡Pues perro, culián! ¡Me ha tocado el chito! ¡Me hao, me hao! ¡Me hao, me hao! Ah, gato, güey. No puede ser, güey. Se cocina, vale, gato. ¡No, gato! Oye, los pobres prácticos me dejaron abajo, güey. Marullo, marullo, gato, te vas a chocar con algo, güey. No, me tiré en la brigeria delantero. Cuidado con los postes, cuidado con las curvas. Acá están todos, güey. Acá con cualquier huevo puede pasar. Ah, con la mafita y respeto igual, güey. ¿Cuántas vueltas son estas, güey? Yo respeto, yo respeto. La última. Ah, es que, güey, se me pegó el GTA y le apareció octavo y después se me pegó… ¡No se mire para atrás! ¡Ah! Y caí a la mierda. No puedo, güey. Olvídalo, este bastardo, culiado, el Dassen quiere que ganí. Chúpale el pico ahora por Dassen. ¡Oh! Fue una puta, culiado, no, tristeza. Estoy más triste que el H. ¡Pasa, ¿sabéis qué? ¡Uuuh! ¡Carrera, culiado, güey! ¡No, güey, güey! ¡No, güey, güey! ¡Bueno! Tristeza, güey. Espero llorar. ¡Caballero, no sé! ¡No sé! ¡Caballero, caballero, caballero! ¡Caballero, caballero, caballero! ¡Caballero, caballero, 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 caballero! ¡Ay! Tiene el rojo, sorry. ¡Oh! ¡Noooooo! ¡Oh, sí, 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 qué rica! ¡Por esquivarlos, güeyón! ¡Sí, sí, 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 qué rica! ¡Sí, güey, esto está mal a la puta, güey! ¡Sí, sí, 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 qué rica! ¡Oh, el Nico pasó rajado, güey! ¡Uuuh! ¡Esto es pa' ti, Jaime! ¡Esto es pa' ti, hermano! ¡Ahhh! ¡Ya, que es segunda al menos! ¡Esto es que rato te he visto en esas palijas! ¡Ay, mi hermano! ¡Ahhh, qué cheto, güey! ¡Aquí fue la maldición, güey! ¡Qué me salió, güey! ¡El Dazo te lo regaló, hermano! ¡Esto debería salir lo último, yo! ¡Qué me salió, güey! ¡Lo ons!